¡Suscríbete al canal! ¡Luchan por imponerse! La batalla apenas comienza y ya ha caído un villano. Mis amigos y yo te devendremos. El equipo menos malvado toma la delantera. Los pacifistas están aplastando a la competencia. ¿De dónde saco los rayos? ¡Calla! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué insolencia! ¡Calla! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Calla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dermino! ¿Quién necesita suerte cuando murió de la vida? El destino de la vida normal. El precio del aire. Ríndete. Ven conmigo, padre. ¡Terrible! ¡Cállate! ¡No te queremos a ti! ¡Mario, una o dos! ¿Qué encontrarán con tus amigos? No me ocurren los primeros peores. ¡Llamamos! 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 ¿Creías que iba a retirarme? ¡No puede escutarse! ¡Una lástima! ¡Llamamos! 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 ¡No te puedes resistir! ¡Llamamos! 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 ¡Para! ¡Jajajaja! ¡No! Creo que no. Skywalker está con los rebeldes. Tu esperanza te hace ganar. Tu sube fuerza en un Dark Knight. Es inútil. Percibe un poder que no evalúa. No puedes esconderte. ¡Agáchame! ¡Ahora! ¡Ahora! Cada quien sigue siendo parte de ti. ¡Anaquín, Skywalk! ¡Ya no existe! ¡Enebido, detenido! ¡No mueres! ¡Anaquín, Skywalk! ¡Anaquín, Skywalk! ¡Anaquín, Skywalk! ¡Anaquín, Skywalk! Darth Vader demostrando una vez más que nadie pone punto final a una pelea como un Lord Oscuro de los Sith. ¡No! ¿No? 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 ¿ Gracias.